Hey hola que tal cracks sean bienvenidos a este nuevo video y bastante chido amigos porque en esta ocasión les voy a estar hablando de algunas de las habilidades más mamadísimas actualmente y que muy seguramente deberías estar utilizando si lo que tu quieres es subir muy rápido y fácil de rango en esta nueva temporada de duelo clasificatoria en el Free Fighter Free Fighter Y es que como ustedes saben acaba de iniciar una nueva temporada de duelo clasificatoria en el Free Fighter, comenta que rango te bajaron Pero asimismo pocos se dieron cuenta que llegó una pequeña pero muy grande actualización ya que hicieron poquitos cambios pero estos cambios créanme que lo cambian absolutamente todo en el juego Ya que hicieron un cambio en el balance de habilidades de personajes y créanme que algunas habilidades que anteriormente eran lo mejor de lo mejor Hoy en día después de esta actualización pues quizás ya no te conviene tanto utilizarlas más que nada porque existen mejores las que estarás viendo en este video Ya que te voy a estar enseñando cuáles son estas habilidades, cómo utilizarlas y cómo combinarlas para sacarles hasta la última gota de provecho posible Y que de esta manera seas de los primeros jugadores en adaptarse al nuevo meta y seas El mando pa' lubis 3000 Y eso es obviamente lo que todo el mundo quiere ¿Quieren saber qué quiero yo? Que me acompañes hasta el final de este video y que comentes que te ha parecido estos cambios en las habilidades de personaje En lo personal yo siento que está bien ya que jugar sin estos personajes podía considerarse incluso una desventaja Pero déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios Y cracks quería decirles algo demasiado importante La verdad es que estamos demasiado cerca de llegar a los 600 mil seguidores Aún no sé si vamos a poder lograrlo antes de que acabe este año Pero todo depende de ustedes así que si gustas apoyar a que esta comunidad sea creciendo solamente suscríbete a este canal Activa esta campanita de notificaciones y deja tu buen like Es gratis y en verdad que eso me ayudaría demasiado Así que bueno ahora sí empecemos con este video Voy a trabajar Y bueno cracks primero les tengo que decir algo demasiado importante acerca de las habilidades que estarás viendo en este video Y es que algunas de estas habilidades ya estaban demasiado buenas desde antes de la actualización Pero quedaban demasiado opacadas por algunas habilidades que estaban siendo demasiado utilizadas Tanto en duelo clasificatoria como también en clasificatoria Verdaderamente también cambio clasificatoria Pero cracks aquí estarán viendo un pequeño clip de lo rotísimo que estaba Dimitri y Sonia Verdaderamente este men tuvo más de una oportunidad para revivirse Pero actualmente después de la actualización ahora solamente alcanzarías a pararte una sola vez con estas habilidades Así que no digo que son completamente inútiles Verdaderamente pueden ser muy útiles en manos del jugador correcto Es por eso que en cada habilidad que estarás viendo en este video Te estaré diciendo para qué tipo de jugador les conviene más utilizarlas Más aparte algunos cuantos tips y secretos para utilizarla de mejor manera Para que ahora sí les saques el máximo provecho posible Así que empecemos con la número 5 Y bueno cracks esta primera habilidad de la cual les voy a estar hablando Es de las habilidades nerfeadas que considero que sigue estando demasiado buena para duelo clasificatoria Y les estoy hablando de la habilidad del personaje de Orión Que desde mi punto de vista en temporadas anteriores era la habilidad más rotísima para duelo clasificatoria Inclusive la consideraba un poquito ratona ya que te daba una ventaja brutal ante cualquier enemigo Pero hoy en día después de esta pequeña actualización considero que simplemente es muy buena Ya no la mejor pero cracks verdaderamente la ventaja que te da esta habilidad sigue siendo completamente brutal Pero solamente para aquellos jugadores que sepan utilizarla de la manera correcta Ya que muchas personas piensan que sí fue muy nerfeado Pero verdaderamente de las habilidades nerfeadas esta fue la menos nerfeada Ya que simplemente cracks este ahora ocupa 200 puntos de estamina Algo que sí afecta al personaje pero no lo suficiente como para dejarlo completamente olvidado Ya que de hecho yo considero que el único nerfeo bueno que le pueden llegar a hacer al personaje de Orión Es que se nerfeen al personaje de Miguel Porque actualmente todavía se puede seguir utilizando como un tipo Gukong Ya que después de haberte tumbado a un enemigo vas a obtener estamina gracias a este personaje Y simplemente volver a utilizar a Orión Y el único secreto para utilizarlo correctamente es simplemente tener los 100 puntitos adicionales Que te deja llevar la habilidad del personaje de Orión siempre llenos con estamina Algo que quizás ya no es tan sencillo como antes Pero bueno basta con ponerse alguna fogata o comprar algún honguito ya cuando tengas dinero Así que sí cracks Orión es un personaje nerfeado a medias y considero que sigue siendo de las mejores habilidades Para irse al rush violentos papá Así que tómenlo bastante en cuenta porque aunque ya no es tan sencillo de utilizar Sigue siendo de las mejores habilidades para duelo clasificatoria Pero bueno vamos con la cuarta habilidad de esta lista Y bueno cracks la verdad es que esta siguiente habilidad de la cual les voy a estar hablando Considero que es la habilidad que aporta más no solamente a ti sino a todos tus demás compañeros de equipo Considero que es algo demasiado importante a la hora de jugar duelo clasificatoria Y les estoy hablando de la habilidad del personaje de Susie Y la verdad es que este personaje desde que llegó al juego fue una habilidad un poquito infravalorada Pero la verdad es que no han parado de mejorarla con las actualizaciones De hecho esta última no fue la excepción Ya que ahora tus compañeros de equipo van a poder obtener monedas por cada enemigo que logren eliminar Anteriormente solamente podían obtener monedas cuando el enemigo estaba marcado con Moco Pero actualmente aparte todavía si estaba marcado el enemigo con Moco van a obtener una ficha más Lo cual hace a Susie una de las habilidades más rotísimas para jugadores competitivos y tácticos Ya que simplemente desde la segunda ronda van a empezar a mejorar tanto su armamento Todo lo que lleven chaleco, casco, pared y arma O simplemente también su jugabilidad Ya que de esta manera van a tener una ventaja ante el equipo rival De hecho aquí estarán viendo un ejemplo de que es a lo que yo me refiero En esta partida no llevaba la habilidad del personaje de Susie Y a tercera ronda los enemigos andan con AWM Andan chipeados, chaleco, casco, pared Y yo simplemente me compro lo básico Y en ocasiones esto no es suficiente como para hacerle frente A un equipo que ya anda bien chetado desde esta ronda Pero la diferencia puede ser la habilidad del personaje de Susie Es por eso que yo les digo que es una habilidad sumamente indispensable Para esta temporada de duel clasificatoria capaz de cambiar partidas enteras Así que tómalo bastante en cuenta crack Y vamos con la tercera habilidad de esta lista Pero suscríbete y deja tu like Porque esta primera información que te acabo de dar no estuvo nada pero nada mal Y bueno crack Esta tercera habilidad de la cual les voy a estar hablando Considero que ya tiene bastante tiempo siendo de las mejores habilidades para duel clasificatoria Pero la verdad es que simplemente algunos cuantos les saben sacar el máximo provecho posible Ya que para empezar es una habilidad un poquito difícil de utilizar Y les estoy hablando de la habilidad del personaje del androide Esta habilidad que cuenta con la capacidad de anular cualquier habilidad de los enemigos Pero les seré honesto Esta habilidad solamente saca su máximo potencial cuando la combinas Y también cuando juegas a mediana distancia Así que si eres un jugador de full rush probablemente esta habilidad no es para ti Pero si eres un jugador que le gusta quedarse a medianas distancias Créeme que esta es una habilidad perfecta Ya que simple y sencillamente Tu no puedes ir primero con esta habilidad Ya que primero tienes que saber donde están ubicados los enemigos Para tirarla y simplemente así aportar a tus demás compañeros de equipo Así mismo te recomiendo que la combines muchísimo con la habilidad del personaje de Moco Ya que de esta manera vas a marcar a los enemigos Y aparte desactivarles la habilidad a ellos Así que tómenlo bastante en cuenta porque es una habilidad sumamente útil para esta temporada de duelo clasificatoria Pero vamos con la segunda habilidad de esta lista Y desde mi punto de vista la mejor habilidad activa Y bueno cracks esta penúltima habilidad de la cual les voy a estar hablando Sinceramente considero que es la mejor habilidad para jugadores agresivos Violentos papá De aquellos que les gusta irse directamente al rush Y les estoy hablando de la habilidad del personaje de Tatsuya Y es que cracks aparte de ser la habilidad activa Que cuenta con uno de los mejores enfriamientos en cuanto a las habilidades activas También es una habilidad que simple y sencillamente puedes utilizar varias veces en una sola ronda Ya que bueno cada uso tiene su propio tiempo de enfriamiento Que aparte de ser muy rápido pues simplemente son bastantes Aparte de que su habilidad puede ser utilizada para diferentes cosas Como puede ser mejorar la posición, esquivar disparos, escapar o simplemente para rusharla a los enemigos E incluso me atrevo a decir que después de la nerfeada al personaje de Orión Tatsuya pasó a ser el rey de duelo clasificatoria Así que cracks tómenlo bastante en cuenta De hecho esta habilidad no hace falta mencionar más cosas de ella Ya que habla por si solita Así que vamos con la primera habilidad de esta lista Pero si no te has suscrito y dejado tu like para este punto del video Pues tu momento ha llegado Mi momento ha llegado Número 1 Cracks la verdad es que para este primer puesto hay dos habilidades Y la verdad es que simplemente decidí dejarlas como una sola habilidad Ya que utilizar una a la vez está bien Pero considero que no hay razón alguna para simplemente utilizar una Cuando lo correcto y lo mejor que puedes hacer para esa temporada de duelo Es utilizar las dos al mismo tiempo Y como dato curioso estas habilidades ya estaban sumamente rotísimas Desde hace como dos actualizaciones Pero no habían podido brillar por culpa de la habilidad del personaje de Sonia Ya que después de la actualización considero que Sonia es prácticamente lo mismo Que llevar solamente 50 puntitos de vida adicional Así que a corta distancia considero que es lo mismo que llevar la habilidad del personaje de Luqueta Y a larga distancia considero que a lo mejor te ayuda cuando te tumban con francotirador Y hasta eso porque siento que solamente da la apariencia de que te está ayudando Y que si te sirvió Pero en realidad mi más humilde opinión es que se acabó para ella Ya que existen mejores habilidades como ya se los había dicho Y actualmente son Antonio y Shiny Que para empezar gracias al personaje de Antonio Vamos a empezar cada ronda con 40 puntos de escudo Que es prácticamente lo mismo que empezar una ronda con 40 puntos de vida adicional Ya que primero te tienen que bajar estos puntos de escudo Antes de hacerle daño a tu barra de PB Y todo esto mejora aún más cuando utilizas la habilidad del personaje de Shiny Ya que obtienes 50 puntos de escudo adicional cada vez que utilizas tu habilidad activa Así que es bastante conveniente utilizar una buena habilidad activa Que puedes utilizar varias veces en una partida Un claro ejemplo puede ser si la habilidad del personaje de Tatsuya Así que como verán el simple hecho de utilizar estas habilidades Es prácticamente lo mismo que llevar casi 100 puntos de vida adicional en cada ronda Aparte de que estas habilidades también protegen bastante su chaleco y casco Así que la penetración de armadura de los enemigos va a ser inferior Así que bueno cracks Tómenlo bastante en cuenta Porque desde mi punto de vista Es la mejor combinación de habilidades de resistencia actualmente en el juego Pero bueno cracks La verdad espero que les haya gustado Y lo más importante es que les haya servido este video Y si llegaste hasta este punto No te olvides Suscríbete a este canal Activa esa campanita de notificaciones Y deja tu buen like Y bueno cracks Ahora sí Sin nada más que decir Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!